Bueno, muy buenas tardes. Estamos en este momento en la redacción de nuestro diario aquí el Tribuno de Jujuy y nos acompañan en este momento, bueno, Matías y Florencia. Ellos son miembros de la Pastoral Juvenil y nos están haciendo una invitación para este sábado para lo que va a ser la Vigilia de Jóvenes en el Santuario de Río Blanco. Buenas tardes chicos. Bueno, comentarnos cómo se están preparando para esta actividad y hacernos, ¿cierto?, la invitación a toda la comunidad. Sí. Bueno, se está preparando hace un tiempito ya toda la Pastoral Juvenil las actividades porque, bueno, como sabemos, el sábado comienza de las 3. Así que le hacemos la invitación a todos los jóvenes que quieran participar, que se animen, que va a estar muy bueno. Va a haber distintas actividades que ahora, bueno, Florencia lo va a comentar. Y desde las 3 arranca y termina a las 22. Todos. Va a estar muy bueno. Hace tiempo ya están preparando los jóvenes de la Pastoral, así que lo invitamos a todos. Va a estar muy bueno. Florencia, ¿preparan distintas actividades, como me decías, para el sábado? Así es. Antes que nada, recalcar que el día 2 de noviembre es un día muy importante porque es el Día de los Fieles Difuntos. Así que también, bueno, animarlos a todos que envíen fotos de jóvenes fallecidos para recordarlos todos los momentos lindos, ¿no? Y, más que nada, nosotros vamos a presentar como signo en la vigilia. Esto empieza a las 15 horas, el día sábado. Y, bueno, recibiendo a todos los peregrinos, junto a los hermanos del Paya Amigos. Y, bueno, a las 16 horas es la presentación de los stand, que, bueno, vienen distintos movimientos de toda la diócesis, instituciones. Así que, presentando todos los que ellos realizan, ¿no, Mati? Claro. Sí, más que nada, para que conozcan, porque por ahí muchos piensan que, bueno, que los jóvenes hacen, están rezando todo el día. Y, no, hay muchísimas actividades muy distintas que hay en la iglesia, en Jujuy. Es muy abierta, mucha actividad. Y, bueno, y todos los movimientos van a estar justamente exponiendo lo que hacen durante todo el año. Que hay muchísimas actividades, se van a sorprender de tantas cosas que hacen los jóvenes acá en la provincia. Y, bueno, y también ya, también significa, distintivamente, nos sentimos muy contentos nosotros, porque ahora comienza la preparación de los 100 años de la Virgen del Río Blanco. El año que viene cumple los 100 años. Y nosotros, como es el domingo los jóvenes, estamos todos muy contentos ya preparando, porque este año es el año mariano acá en la diócesis, justamente por eso. Así que es como que vamos los jóvenes ahí a expresar que estamos contentos y estamos esperando con ansia los 100 años de la Virgen. Así que, bueno, lo esperamos también a los jóvenes de Ledesma que vienen, de San Pedro, de todos lados de nuestras provincias, que vienen peregrinando también. Es muy lindo porque, bueno, es algo que se hace hace muchísimos años, la peregrinación. Así que lo esperamos, lo esperamos y que se animen a participar. Está muy bueno. Y si algún joven quiere ir únicamente para charlar, para pasar el día y para estar un rato con algo distinto, compartiendo con nosotros, lo animamos, que estamos ahí y, bueno, que vayamos. Está muy bueno. Bueno, me quedo con esto que decías, ¿no? Vienen jóvenes peregrinando de todas las distintas localidades de la provincia para participar, porque el domingo es el Día de los Jóvenes en este marco, ¿no? De lo que es la fiesta, bueno, en honor a la Virgen de Río Blanco. El sábado va a haber toda una vigilia y los chicos se quedan a dormir, se quedan a acampar también ahí. Sí, sí, más que nada se quedan en el FASTA, reciben ahí también, se pueden alojar los chicos. También alrededor del templete, digamos, como todos los años, los jóvenes se animan peregrinando y comparten, ¿no? Hacen una vida comunitaria los chicos. Y, bueno, sí, también ahí alrededor del templete. Y también esto culmina, ¿no? Después de todo esto que deseamos del stand a las 19 horas, es la misa. Y después de la misa es una cantata, digamos, que hacemos animación y todos los jóvenes, digamos, es muy lindo, digamos. El domingo hacer la invitación, los que no puedan ir el sábado, pueden igual ir el domingo peregrinando cada uno desde su parroquia. Y, bueno, y también la familia en general acercarse, bueno, al templo allá. ¿A la misa también hay distintos horarios? Sí, hay distintos horarios de la misa a lo largo de toda la mañana. Así que, bueno, si quieren peregrinar también de la catedral, sale la Virgen bien temprano, a las 7. Quieren acompañar a la Virgen hasta la llegada a Río Blanco, están invitados. Y tienen mucho horario de misa a la mañana, están a las 7, a la media central, 8 y media, a las 10. Así que, si se duelen un poquito, igual pueden llegar, no hay excusa, pueden llegar a cualquiera de las misas. Así que, bueno, lo esperamos todos. Más allá del calor, bueno, es lindo porque es tradición de nuestra Virgen María de Río Blanco y Paipalla, que está en nuestra provincia y nos acompaña hace mucho tiempo a nosotros como jujeños. Así que, lo esperamos a todos.